Hola, ¿qué tal? Yo soy Yusepe Gamay. Mi prima regia. Ah, sí, ya nos conocimos. Prima, ¿sabes dónde? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Ok? ¿Saben dónde es el plan? El plan es aquí, con Cindy y la regia, a partir del 24 de enero en todos sus cines favoritos. Ahí es el plan. Princes, ¿dónde está? Está a punto de dar un imparto. Cindy Garza, estás en la Ciudad de México. Cindy y la regia es la historia de Cindy, la regia, que es una mujer de Monterrey, que toda su vida le han dicho que se tiene que casar y que tiene que estar en el campestre, irse de compras a Macal, en todos estos paradigmas sociales. Y un día a Cindy todo esto le empieza a pasar y se da cuenta que no es lo que quiere. Entonces se escapa y se va a México a buscar respuestas, huyendo de lo que no quiere sin saber qué es lo que quiere y en el camino se encuentra qué es lo que verdaderamente quiere y quién verdaderamente es ella. Mi personaje se llama Mateo, es chilango, es un fotógrafo. Y Mateo entra en juego cuando Cindy llega a la Ciudad de México y empieza a trabajar en la misma revista que trabaja él. Mateo es el espejo de Cindy, porque a Cindy toda su vida le han dicho quién tiene que ser, qué tiene que hacer, con quién se tiene que casar. Y Mateo no. Mateo creció escuchando cosas como tú puedes ser quien quieras, ve y busca tus sueños, tú te defines a ti mismo. Entonces todo el tiempo que Mateo se tardó trabajando hacia adentro, Cindy se tardó trabajando hacia afuera. Entonces cuando se encuentran es un poco un espejo y se dan cuenta que cada uno tiene carencias, que el otro no y se ayudan. No es la primera lencha que conoces en persona, ¿verdad? ¡Cero! Sí, de que somos un poco diferentes, pero todo bien. Ya saben que ella es súper responsable. Ay, amiga, te ves fatal. Pásate un cepillo, porfa. Cuidado con los chilangos. Todas las niñas que se van al DF, todas terminan de chongadas, güey.